Son las 10 de la mañana, 7 minutos. Continuamos con los puntos de nuestra agenda y a continuación seguimos con la conferencia, colaboración y estandarización como habilitadores para la competitividad del sector salud. Esta conferencia está a cargo de Leonel Pava, director ejecutivo de Lógica Asociación. Señor Pava, adelante. Buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien en el lugar en donde estén. Muchas gracias a la Andy por esta invitación para ser parte de este importante evento de transferencia de conocimiento y tendencias en el sector salud. El día de hoy queremos en los próximos minutos compartirles una mirada y una visión desde Lógica a la organización que represento sobre cómo los estándares internacionales y la colaboración en el sector salud promueven y propician mejores espacios para generar mayor competitividad e innovación en el sector salud. Este tema lo vamos a abordar hoy desde cuatro grandes elementos en la agenda. Vamos a hablar un poco de a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de red de valor en el sector y cuáles son esos retos que se tienen. Algunas tendencias y transformación del sector. Veo que en las conferencias anteriores ya han hablado mucho. Seguro ahí no voy a hacer mucho, mucho énfasis en algunos puntos particulares. Y los dos últimos puntos que se centran un poco en el desarrollo del propósito de este espacio que es poderles a ustedes compartir desde esta mirada cuáles son esas oportunidades que hay en el sector para colaborar, para encontrar maneras de poder estandarizar procesos, herramientas, soluciones, intercambio de información que nos permita generar esas eficiencias que estamos pretendiendo. Y al final unos pasos, unos pasos para comenzar a trabajar en iniciativas colaborativas. Lo primero que queremos contarles es que la red de valor del sector salud y aquí un print muy pequeño sobre los actores que hacen parte hoy de una red de valor como la del sector salud. Hay tres grandes flujos muy importantes dentro de 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 la red, que son flujos que tienen que estar trabajando de manera muy alineada y sincronizada para asegurar no solamente la satisfacción y la seguridad del paciente, del consumidor que atendemos, sino también asegurar la optimización de los recursos que se tienen para poder prestar los servicios en una red de valor. Y de estos tres flujos estamos hablando particularmente los flujos de producto, flujos de información y flujos de dinero. Y en estos tres flujos hay oportunidades muy importantes respecto a la alineación y la sincronización de los mismos. Desafortunadamente en muchos casos, en la gran mayoría de oportunidades que nosotros abordamos desde la organización, hemos visto que los flujos de producto en el sector salud trabajan bajo una metodología push y no trabajan en el 100% de los casos bajo una metodología de pool o de planeación de la demanda soportada o basada en la demanda real de los pacientes, de los consumidores, de los servicios, de todos los actores que hacen parte de la red de valor. Y esto se da en muchos casos porque además no hay un flujo de información o hay muchas oportunidades en el flujo de información a lo largo de la red. La información fluye de manera muy segmentada, de manera muy fragmentada, digamos que poco estandarizada en muchos casos. Hay muy pocas opciones de poder condensar información, hacer benchmarking o hacer cualquier, digamos que analítica de información a lo largo de toda la red, porque en muchos casos la información no está estandarizada y no tiene también unos parámetros de calidad importantes. Y esto sin duda se da porque al mismo tiempo también es una red muy compleja, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general. Son muchísimos actores, en el caso de Colombia miles de actores atienden, hacen parte de esta red que atienden a millones de personas. Y entonces en ese sentido, en la medida en que las redes de valor del sector salud se hacen complejas por la cantidad de actores, pues también se hace complejo poder asegurar este tipo de flujo. Y es cuando nosotros empezamos a hablar un poco de cómo la colaboración y la estandarización empiezan a trabajar en camino a estas redes. Y si a esto le sumamos que la pandemia que nos abordó el año anterior y que estamos todavía en un proceso muy importante viviendo y afrontando los retos que ya nos trae, pues digamos que si ya traíamos unos retos enormes en términos de esos flujos, pues ahora tenemos unos retos un poco más relevantes e importantes. Entonces empezamos a ver que cuando aterriza esta pandemia en nuestro país, todo el sistema de salud y particularmente los servicios orientados a esa prestación de servicios al paciente empiezan a tener desde la perspectiva de la red de valor, de la interacción hacia atrás en sus conceptos de cadena de suministro, cadena de abastecimiento, pronósticos de la demanda bastante con alta incertidumbre, procesos de abastecimiento muy complejos, agotados en muchos productos o sobre stocks, por ejemplo en otros y esto pues claramente altos costos también para los actores de la red picos inesperados de la demanda y además afrontar los retos de bioseguridad y los retos de seguridad de tanto de las personas como de los pacientes que llegan a los centros de atención médica. Entonces digamos que además de los retos anteriores en esos tres flujos que mencionábamos se suman, se suman estos en su momento encontramos, empezamos a revisar entonces cómo responder o cómo satisfacer esa demanda inesperada, esa demanda con alta incertidumbre de una manera rápida, eficiente y también segura. Pero también además de eficiente, costo eficiente porque no es tan sencillo poder reaccionar a estos eventos pues digamos que inesperados de una manera pues en óptimas condiciones. Y aquí simplemente algunos datos que el año pasado finalizando esta firma que usted seguramente conoce muy bien, Deloitte, genera una serie de insights muy importantes que recoge alrededor del mundo y le dice al sector salud, oiga, para poder responder de una manera eficiente, segura y rápida en el sector salud hay que trabajar en cuatro cosas. Hoy vamos a abordar las dos primeras y es definitivamente tenemos que pasar de la intención de colaborar o de hacer alianzas en el sector a realmente llevar a la práctica la colaboración entre los actores y no solamente una colaboración vertical entre clientes y proveedores, sino una colaboración horizontal, una colaboración horizontal que decir que incluso colaboro entre competidores, porque ya no hay con este ejercicio de la pandemia pues el concepto de yo estoy compitiendo con el que está al lado mío, con el que ofrece el producto o el servicio similar, aquí ya no era ese el problema, el problema es cómo podemos resolver esa necesidad que nos trajo la pandemia. Y lo segundo es hay que trabajar en estándares globales, no hay que inventarnos la rueda. Y más adelante vamos a hablar de los dos conceptos, así como cómo podemos planear y cómo podemos comunicarnos de una manera mucho más clara y transparente entre actores para poder afrontar esos desafíos o anticiparnos a esos desafíos que existen en esa cadena de suministro, en esa red de valor. Y todo este ejercicio pues sin duda, entendiendo pues que además estamos en un mundo, en un sector, un mundo pues que está cambiando prácticamente todos los días, que ya ni siquiera uno hace procesos de planeación mensuales o bimestrales o trimestrales, sino que los procesos de planeación casi que son diarios, semanales, en muchos casos, pues nos llevan también a que tenemos que reaccionar ante unas nuevas necesidades y ante unas nuevas tendencias que hay en el mundo y que está, digamos que impactando directamente también el sector salud. En muchos espacios, en muchos foros se habla de que, por ejemplo, la digitalización o de, por ejemplo, la transformación digital, y eso va avanzando de una manera muy importante. Nosotros nos quisiéramos entrar hoy a hablar un poco acerca de ese paciente, de ese consumidor, que definitivamente es el que está generando los cambios o más bien motivando o impulsando los cambios más disruptivos en todas las redes de valor y en todos los sectores. Entonces, particularmente en el sector salud, es ese consumidor que está requiriendo cada vez experiencias diferentes, creo que el conferencista anterior lo mencionaba, tiene unas expectativas muy altas respecto a la satisfacción del servicio que él va a recibir o el producto, el medicamento o el dispositivo que le van a entregar, a suministrar, a aplicar, y es el que definitivamente está haciendo que todos los actores de la red de valor del sector salud tengan que trabajar de manera colaborativa, de manera estandarizada, pero también buscando ofrecer servicios personalizados a ese paciente, a ese consumidor, que le permita tener experiencias también únicas alrededor de ese servicio o de ese producto. Y esto es, en definitiva, los retos fundamentales a los que estamos hoy enfrentándonos en el sector salud. Hay tres muy importantes, nos vamos a centrar en el primero, y en el segundo, en términos de colaboración en el primero, en términos de definitivamente, así como tal vez ustedes han escuchado hablar en otros sectores como el del retail, o el del consumo masivo, en donde se empiezan a hablar de conceptos como omnicanalidad, omni-channel, que es cómo logro yo atender a ese chopper en un supermercado, pero también en un dispositivo móvil, pero también en una pantalla de un televisor, pero también en el ambiente en el que se está moviendo, esta es una tendencia muy importante también en el sector salud. Definitivamente el concepto de omnicanalidad, en donde el consumidor ya no está al final de una cadena o de una red, sino que está en el centro de una serie de actores que, en conjunto, deben asegurarse para poder proveer una experiencia única, distinta a ese consumidor, a ese paciente, es la clave, digamos, en este momento, es esa necesidad, y no está impulsada por quienes ofrecen los servicios o los productos, está impulsada por el mismo, que requiere cada vez que puedan ayudarlo un poco más, desde una manera mucho más integral, a todo su proceso, por ejemplo, de monitoreo o del delivery de los productos farmacéuticos o de los dispositivos, que pueda haber de manera integral como la virtualidad también, como lo mencionaban anteriormente, lo atienden, pero también con esa empatía también que se requiere para poder tener un contacto virtual con ese paciente. Entonces, definitivamente un poco lo que nos está llevando, y seguramente lo aceleró también esta pandemia, es que definitivamente tenemos que transformar los modelos o los sistemas de salud, hay que hacer una innovación, realizar una innovación completamente disruptiva, pero no alrededor del servicio, de la prestación o de la relación con mis stakeholders, sino alrededor de ese paciente, de ese consumidor, que es definitivamente quien impulsa, y quien está impulsando y generando esa disrupción. En ese mismo estudio, se habla de cinco prioridades para esa transformación del sector salud, y seguramente ya en otras conferencias se han hablado de algunos, no voy a entrar en esos, como por ejemplo la transformación digital, la interoperabilidad de los datos, que son temas muy importantes, la experiencia del paciente y del cliente, que lo hablamos ya hace un momento, y hay muchos indicadores y muchas herramientas y metodologías, están la innovación en los modelos de atención, definitivamente, pero que genere la eficiencia, la calidad, incremente, pero también que esté acorde a los costos y a los recursos que se tienen para poderlos prestar, definitivamente la inteligencia artificial, el machine learning, el IoT, y todas estas tecnologías, ya no solamente entran a ser parte de la prestación de los servicios, en donde desde hace mucho tiempo en la telemedicina se vienen utilizando, sino también en la relación entre todos los actores que hacen parte de la red de valor del sector salud, y la quinta prioridad, pero no menos importante, en la cual nos habla este estudio, es definitivamente cómo podemos trabajar en colaboración entre los actores para poder abordar esos desafíos, particularmente en los que nos vamos a centrar hoy, en los que nos estamos entrando hoy, en esos procesos logísticos, que en muchas organizaciones de pronto los vemos en el BAC, definitivamente son fundamentales para poder asegurar esa calidad, esa experiencia en esa prestación de los servicios, pero también a los costos razonables que se deben tener, y es cuando hablamos de, y empezamos a entrar un poco en el concepto de colaboración, ¿y qué es colaboración? Nosotros siempre hemos dicho que la colaboración es más allá de ayudar o apoyar o dar una mano, la colaboración es toda una metodología, todo un modelo que implementan las compañías para poder alinear objetivos, procesos, herramientas para poder incrementar y alinear esos flujos que veíamos al comienzo de la presentación, esos flujos de productos, esos flujos de información, esos flujos de dinero, pero que al final lo que permite, que permita mejorar ese compromiso que tenemos con nuestro cliente, con nuestro consumidor, con nuestro paciente, a un costo adecuado para toda la red. Al final es cómo se pueden unir, digamos que esfuerzos, compartir recursos, incluso entre los actores para poder cumplir con ese propósito superior. Pero al final la colaboración, más allá de generar una serie de beneficios, que ahora los vamos a ver más adelante, respecto a los procesos logísticos o los costos o el impacto en algunos indicadores o KPIs de desempeño de la red de valor, la colaboración debe darse es porque el paciente lo exige, y el paciente somos cada uno de nosotros, y creo que cada uno de nosotros cada vez somos más exigentes, no solamente desde la perspectiva de servicios de entretenimiento o otro tipo de servicios, sino en los servicios de salud. Cada vez de nuevo queremos servicios mucho más personalizados, servicios que realmente cumplan con su propósito, servicios que estén integrados en términos del acceso a la información, de las capacidades o las facilities que yo voy a utilizar a lo largo de una prestación del servicio. Y ese paciente que exige esa colaboración entre los actores es un paciente que hoy cada vez es mucho más informado, que tiene cada vez mucho más acceso a información, que a veces como de pronto uno lo dice con algo de broma, que llega al médico ya sabiendo incluso que puede llegar a estar teniendo, porque todo lo consulta en diferentes fuentes o porque a través de las diferentes herramientas que tiene para acceder a información lo tiene, que requiere atención inmediata, que necesita que haya transparencia también alrededor de la información que se comparte, confidencialidad también de la misma información, que requiere continuidad de la atención, que exista un flujo continuo, que exista interoperabilidad entre los actores. Creo que para nadie es un secreto que engorroso es a veces cuando uno de paciente tiene que estarse moviendo entre diferentes facilities y en cada facility le vuelven, le preguntan, le consultan, le envían, le cargan, le vuelven a colocar formatos, información, todo ese tipo de cosas son las que en este momento los pacientes están requiriendo, los consumidores están requiriendo y al final son los que nos llevan a trabajar también en estas vías. ¿Y en cuáles son las oportunidades que hemos visto para, en donde hay una oportunidad muy importante es para colaborar? Digamos, en los procesos de planeación. Definitivamente, por ejemplo, los procesos de planeación entre los stakeholders que hacen parte de una red de valor no puede ser procesos de planeación por silos. Definitivamente tengo que involucrar a mis clientes, a mis proveedores, a mis aliados en todo el proceso de planeación estratégica. Y procesos de planeación, ojo, cada vez más cortos, con tiempos mucho más cortos porque las condiciones también van cambiando de manera muy rápida y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para poder reaccionar ante esos cambios. En temas de innovación relacionados con los servicios, con la relación con los clientes, con los modelos de negocio, la disrupción en los modelos de negocio es fundamental en estos momentos y la colaboración allí juega un papel muy importante. Para poder generar capacidades de resiliencia y podernos levantar o responder de una manera muy rápida hacia cualquier evento, por ejemplo, coyuntural, que están todos los días en la ventana de nuestras organizaciones. En estandarización, definitivamente, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hablamos en un lenguaje común en el sector. Cómo podemos cada vez cerrar esa brecha y ese gap que existe para poder intercambiar datos, pero que esos datos sirvan para poderse utilizar a lo largo de la red de valor. Y en términos de tecnología, definitivamente el acceso a las tecnologías cada vez son más colaborativos porque se comparten también recursos. Hablando particularmente de estandarización, dos mensajes muy importantes para todo el sector aprovechando este público. Uno, particularmente en Colombia tenemos que trabajar de manera muy, muy rápida en la estandarización de la identificación única de medicamentos, dispositivos médicos y otros activos que se utilizan en los servicios de salud. Y esa identificación única debemos trabajarla utilizando estándares internacionales, no inventarnos la rueda con códigos únicos o con identificadores que son creados con tecnologías propietarias en Colombia. Tenemos que trabajar utilizando estándares globales. Y el segundo punto importante es en el intercambio de información. Y ahí hay dos elementos muy importantes. La estandarización de datos maestros y transaccionales a lo largo de la red de valor y la trazabilidad de productos y medicamentos. Todos sabemos los flagelos tan importantes que en el país tenemos alrededor de la falsificación, a la adulteración, el contrabando y muchos otros flagelos que están asociados a la distribución o al flujo de medicamentos y dispositivos médicos en el país. A continuación, un poco algo para contarles por qué estandarizar para la seguridad del paciente y la eficiencia en el sector. La apertura de la televisión es la supervisión de la evaluación y la eficiencia en el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No solamente esa seguridad de ese paciente, sino de procesos eficientes en la red de valor. ¿En dónde están las posibilidades o en cuáles son esos enfoques en los que ya entrando un poco en la fase de entregarles a ustedes algunos tips para empezar a hablar de colaboración de una manera estructurada y metodológica alrededor de con sus socios de negocio, con sus stakeholders? En la alineación estratégica. Definitivamente hay que profundizar en objetivos y metas que estén alineadas estratégicamente alrededor de esos modelos de atención con todos los actores. En tener estructuras al interior de nuestras organizaciones para poder gestionar esos modelos de colaboración con nuestros stakeholders, con nuestros aliados métricas consensuadas para medir esos resultados y avances. Entonces, mayor confianza y comunicación entre los socios de negocio definitivamente. Es supremamente importante, es supremamente importante poder trabajar en relaciones de confianza, por ejemplo, para compartir información. Les doy un tip muy, muy sencillo. Solamente, por ejemplo, compartir información en línea estandarizada de, por ejemplo, los inventarios o de los consumos o de los insumos que tengo yo en mi bodega o en mi centro de distribución hacia atrás con mis clientes o hacia atrás con mis progresos, con mis clientes. Son procesos que habilitan una serie de procesos para asegurar un flujo de producto eficiente a lo largo de la red de valor. Y definitivamente tenemos que trabajar para que podamos generar mayor valor en ese ejercicio de colaboración. Definitivamente el proceso de colaboración no puede ser simplemente, su retorno a la inversión no puede ser simplemente un tema cualitativo. Tenemos que trabajar en cómo generamos valor en la red de valor. Y para comenzar un proceso de una iniciativa colaborativa con socios de negocio, aquí algunos tips y con esto vamos terminando. Lo primero, ¿yo puedo colaborar con todos los actores de la red de valor? No, probablemente tengo que hacer una segmentación y una definición de con quiénes debería colaborar. Hay algunas cosas en las que yo debería trabajar con todos de manera muy básica en las relaciones transaccionales, como por ejemplo esa estandarización de lo que veíamos anteriormente. Hay que trabajar en objetivos, construir y definir objetivos comunes entre socios de negocio y hacer business cases para que podamos explorar y revisar cómo esto va a impactar la relación entre socios de negocio. Incluir metodología estructurada, no es solo intención, no es solo la buena voluntad, hay que incluir una estructura, una metodología al interior de la organización que no es solamente gente, sino también probablemente capacidades, recursos, tecnologías, intercambio de información. Definir mecanismos que nos permitan poder de manera simple y clara compartir esos beneficios y estandarizar esa alineación de los incentivos de esos equipos que van a estar encargados de esos ejercicios. Debemos capacitar, generar esas competencias que se necesitan blandas, sobre todo para poder generar esas relaciones de confianza con los socios de negocio, con los stakeholders. Que esto sea un modelo de, que digamos que los procesos y la estructura de colaboración tenga un modelo de gobierno, que tenga una estructura, que tenga un doliente, que tenga un líder responsable de esos procesos de colaboración. Al interior de las organizaciones trabajar muchísimo en hacer la parte de la cultura, de la organización, del comportamiento de cada uno de nosotros, de las personas que hacen parte en las organizaciones. Y estar muy atento a los cambios y a las disrupciones también que aparecen en el mercado, a las tendencias y a las nuevas necesidades de ese consumidor paciente que está esperando más diferencia y unicidad en las cosas que le entregamos. Ya para cerrar, aquí hay algunos datos muy asociados a las operaciones logísticas, a esos indicadores que de nuevo, insisto, a veces no están tanto en el front, en la prestación, sino en el back de la red de valor del sector salud. Que se han demostrado, y esto lo dice McKinsey, no lo decimos nosotros, respecto a cómo cuando en una red de valor empiezan a alinearse este tipo de objetivos, pues las compañías pueden tener mejores resultados en algunos indicadores. Como por ejemplo, los inventarios cada vez cuestan más y cada vez hay que optimizarlos y manejarlos de una manera mucho más eficiente. Reducir la obsolescencia de los medicamentos. Digamos que hay una serie de indicadores o de resultados y beneficios potenciales en la colaboración muy importante. Y definitivamente, definitivamente lo vivimos o lo estamos viviendo durante este último año y medio. La colaboración definitivamente, el poder de la colaboración se refleja en épocas de crisis. Mil y mil gracias por su atención. Y bueno, estaremos muy atentos como siempre a cualquier quietud, comentario que puedan llegar a tener. Mil gracias de nuevo a la Andy por el espacio. Que tengan buen día.